Hoy un diferente quiere más, por eso invierte diferente. Como él, que quiere más acceso a contenido exclusivo de especialistas para tomar las mejores decisiones de inversión. Como ella, que quiere más inversiones que tengan impactos positivos en el mundo. O como él, que quiere más asesoría integral y global. ¿Qué tal? O ella, que quiere funcionalidades que le simplifican todo a la hora de invertir. Hoy invertir es diferente. BCI. Seamos diferentes. Hazte cliente 100% online y comienza a vivir la nueva experiencia de invertir en acciones desde BCI.cl. Pensando en brindarte una gran experiencia, hemos transformado la forma de comprar y vender acciones, incorporando a ella las características e innovaciones que te permitirán comprar y vender acciones del mercado de manera rápida, gracias a un diseño completamente renovado y herramientas que facilitarán tu inversión. Acceder a una comisión más baja al transar en acciones desde BCI.cl. Ver en línea la información del mercado para cada acción mediante un gráfico financiero donde podrás observar la profundidad de mercado, puntas de compra y venta y las últimas transacciones de la acción en la que quieres invertir. Contar con la asesoría de los mejores especialistas de BCI Corredor de Bolsa a través de charlas en vivo, podcasts, cápsulas semanales, informes y acceso a nuestros portafolios recomendados. Todo lo que te permitirá tomar decisiones de inversión tal como queremos, estando bien informado. Operar intraday, lo que permitirá comprar y vender una acción el mismo día. Ya que tus órdenes son ingresadas directamente al mercado, podrás seguirlas en línea además de revisar la rentabilidad de tus inversiones. Acceder directamente a nuestro nuevo sitio de indicadores BCI Mercados Globales donde dispondrás de información de todos los mercados justo como lo necesitas, en una sola mirada. Bienvenido a la gran experiencia de invertir en acciones desde BCI.cl. No esperes más. Esta es tu oportunidad de incorporar acciones a tus inversiones. Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Torres. Yo soy gerente general de BCI Asset Management y junto a la corredora de bolsa de BCI queremos darle la bienvenida a esta nuestra tercera charla de diálogos del futuro que hemos llamado evolución y consecuencias del cambio climático en Chile. Para partir, quisiera contarles que en BCI no estamos ajenos a la contingencia que estamos viviendo en los tiempos actuales. Entendemos más que nunca que hay que promover los espacios de diálogo y conversación. Es por eso que hoy queremos a través de esta conversación promover el diálogo en forma ecuánime. Además, sin tomar una posición con respecto a las opiniones y a las tendencias que van a expresar nuestros panelistas. Nuestro objetivo no es más que poder entregarles información para que ustedes puedan tomar decisiones de manera informada. Y ya entrando de lleno al tema que nos convoca, sabemos que el cambio climático ya es una realidad innegable en nuestro país. Estamos viviendo los efectos de mayores temperaturas, precipitaciones, marejadas. Aunque nos duela aceptar, esto ya es una realidad que estamos viendo con mayor frecuencia. Si bien somos responsables del 0,25% de las emisiones globales que se generan, tenemos hoy día en nuestras manos un desafío. Estamos claros que probablemente somos la primera generación que va a tener que lidiar con las primeras consecuencias, pero también probablemente estamos llamados a tener la oportunidad de ir poniendo atajo a esta tendencia. Para poder discutir un poco más de todos estos temas tan interesantes que tenemos en Ciernes, hoy día vamos a contar con dos panelistas, pero primero que nada quisiera invitar a una amiga de la casa, a Paulina Yalur, quien nos va a guiar y nos va a contribuir a guiar esta conversación. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta, la tercera edición de los diálogos del futuro para hablar de un tema tan relevante como tú bien decías, Claudia, el calentamiento global, la crisis climática. Y bueno, vamos a partir, te parece, presentando a quienes nos van a acompañar en el día de hoy en esta interesante conversación. El primero de ellos es Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, doctor honoris causa de la Universidad de Wisconsin Green Bay, magíster y doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención ingeniería química y bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica. Alex, bienvenido a esta conversación. Bueno, y ahora vamos a, nos interesa mucho Alex. Alex. Sí, es típico cuando uno está buscando los botones, así que, hola, gracias, Paulina, gracias a la invitación del BCI y un honor compartir contigo y con Francisco esta mesa. Sí, de todas maneras, vamos a presentar ahora a Francisco Mesa. Ustedes son muy amigos, lo voy a presentar. Él es académico y fundador del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Él es experto en impactos de la variabilidad climática y el cambio climático sobre la agricultura y los recursos hídricos. También en biometeorología y climatología aplicada. Francisco, bienvenido a esta conversación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo, Paulina, y con Alex en esta oportunidad. ¿Les parece si entramos ya en materia? Claudia ya había anunciado sobre el contexto, ¿no es cierto?, del cambio climático. Pero yo creo que es interesante partir de este lapidario informe que hace este grupo de expertos de la ONU sobre el calentamiento global y la crisis que está provocando en el planeta, ¿no es cierto?, una verdadera alerta roja para toda nuestra humanidad. Alex, cuéntanos un poco por qué es tan lapidario este informe de los expertos de la ONU. Oye, es una buena pregunta, pero si uno lo tuviera que poner sería, lo primero es que la evidencia científica que se ha acumulado a través de los años ha mostrado que lo que se predijo desde el primer reporte que fue en el año, la década de los 90, en el primer reporte de medición, el AR1, y lo sucesivo, todas esas señales de alerta que los científicos estaban demostrando con evidencia científica, no solamente el calentamiento global, sino el cambio de parámetros, se ha ido cumpliendo. Eso quiere decir que es un punto que se anota a la ciencia en términos de poder predecir, en términos de poder decir que es lo que se vino y es lapidario en ese contexto, de que al final lo que se dijo, se predijo, lo que se predijo o ocurrió. Lo segundo es que es el resultado de nuestra inacción, que el segundo mensaje, o sea, si lo que predijimos se cumplió, significa que no hemos hecho nada. O hemos hecho muy poco con el muy poco esfuerzo. Y por último, tercero, de que lamentablemente muchos de los cambios climáticos, de los cambios climatológicos que hemos visto para nuestra generación son irreversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo el derretimiento, por ejemplo, de algunos del Ártico, o el derretimiento en el sector Antártico, o algunos, por ejemplo, cambios en los climas en algunos parajes a nivel internacional, aunque nosotros seamos cero emisión mañana, el retorno a esa estabilización climática o a la normalidad o a ese clima que está en nuestro consciente, como recordar ese Santiago o la región del Valle Central hace 50 años atrás, que no es hoy día tan desértico, nuestra generación ya no lo va a ver. Por tanto, en un fondo, ahora tenemos que preocuparnos en dejarles un mundo a nuestras próximas generaciones que ojalá vuelva a ser lo que nosotros logramos vivir en nuestra generación. Francisco, ¿qué te parece a ti lo más solidario de este informe? Bueno, concuerdo con Alex que hay una acumulación de evidencia, a veces no es perceptible por las personas el cambio de énfasis. Los primeros informes hablan de una tendencia a una manifestación de, y hoy en día estamos en características y declaraciones como esto es virtualmente cierto o es incontestable el hecho de que haya una intervención del hombre sobre el sistema climático y las consecuencias que tiene. Así que, en ese sentido, es cada vez más conmovedora y movilizadora un reporte como este. Lo segundo es que hemos empezado a documentar eventos extremos a lo largo y ancho de todo el planeta que se están manifestando como una consecuencia del cambio climático. Esos eventos extremos son inundaciones, son olas de calor, son climas que llamamos que favorecen a los incendios forestales, o como en el caso de Chile, una sequía que es probablemente una de las más prolongadas que hemos tenido en los últimos 100 años. Todo eso anteriormente eran elementos curiosos, quizá que estaban dentro de la estadística, pero no necesariamente eran indicativos de un cambio de clima. Y hoy día sí ya los podemos atribuir a una acción del hombre y por lo tanto el tren de este cambio climático ya lleva a una marcha. No es solamente una proyección hacia el próximo siglo o hacia fines de este siglo, sino que es algo que ha comenzado, y como dice Alex, es fruto de probablemente una fuerte inacción y una tendencia a ser excesivamente conservadores con los datos que estamos observando. Fíjate, Francisco, que hay dos elementos súper interesantes para pimponear también con Alex, que tiene que ver con el aumento de la temperatura global, que va mucho más allá de los acuerdos de París, ¿no es cierto?, que habían fijado en 1,5, que iban a aumentar la temperatura, ahora ya se habla de un 2%. Y también otro tema muy, muy relevante es las mareas, cómo han aumentado las mareas, y eso obviamente que genera un impacto muy, muy importante en un país como nosotros que tenemos una costa tan extensa. Sí, si quieres comento un poquito de los cambios de temperatura y en relación al Acuerdo de París. Sí, gracias. Uno de los elementos importantes que se hizo cinco años atrás fue fijar algún umbral que tú quieres indicar como lo tolerable. Hasta cierto punto reconocemos que el cambio de clima es algo que está ocurriendo y que es muy difícil de detener. Y lo que se hace es tratar de poner un esfuerzo a limitarlo a 1,5 o 2 grados. Pero también hay evidencia de que si no actuamos decididamente, rápidamente, con medidas muy conduzantes, ese umbral se va a sobrepasar. Ya llevamos recorrido un 1,1 grado de este 1,5. O sea, la brecha que tenemos es realmente bastante estrecha y requiere de un accionar muy decidido. Y con respecto a este tema de marejada, tú tienes toda la razón. Chile es un lugar que es particularmente susceptible a estas marejadas, a este clima de oleaje, que significa muchas cosas. Significa cierre de puertos con consecuencias sociales, económicas importantes. Significa destrucción de ecosistemas costeros, humedales y hasta cosas turísticas. ¿No es cierto? Como vemos que las playas de alguna manera se hacen menos atractivas porque estamos sufriendo este tipo de embates. Las primeras líneas de vivienda que pueden ser muy atractivas a lo mejor porque tienen una vista al mar, también se encuentran frente a una situación de mayor riesgo en función de este tipo de eventos climáticos que son súper importantes. Alex, con respecto a... Ya entramos a nuestro país, ¿no es cierto? Porque este informe de la ONU es el primero de tres. Y yo sé que ustedes dos, queremos decirlo a quienes nos están escuchando, son unos dos expertos que han sido contratados o solicitados por la ONU para que analicen también. Porque el segundo informe tiene que ver con los planes a seguir, los centros de los distintos sectores productivos. Y el tercer informe tiene que ver con la mitigación. Alex, ¿qué pasa con los distintos sectores productivos? ¿Cómo los afecta al cambio climático? Adelántanos un poco de lo que va a incluir este segundo informe. O sea, voy a opinar de mí porque no podemos hablar a tener los contratos de... No podemos decir que se viene, pero es que es un poco lamentable porque uno está como a esta altura un poco, disculpa lo coloquial, pero un poco ahogado. Pero me voy a remitir a Chile, digamos, que creo que... Donde Francisco es experto en un área de agricultura. Yo creo que... A ver, lo que no ha ocurrido es asociar los cambios físicos con el impacto socioeconómico que ellos tienen. Lamentablemente, a mi juicio, creo que no hemos fijado mucho en mirar a nuestra sociedad como una especie de transacción de recursos y sin pensar que los recursos naturales dependen de ecosistemas y esos ecosistemas están siendo amenazados por tres grandes fuerzas conductoras. La primera fuerza conductora es la extracción. O sea, para economías como la chilena, en la cual depende de actividades básicas en términos industriales como son la minería, la agricultura, la pesca, la industria agroforestal, obviamente los ecosistemas se ven amenazados por extracción porque en la medida que tú extraes recursos, esto se vuelve vulnerable. El segundo gran forzante en términos de la debilidad de los ecosistemas o que se vuelven vulnerables es que en la conversión de estos recursos naturales que nosotros hemos llamado materias primas y que los convertimos en bienes y servicios o los exportamos como materias primas porque Chile exporta numerosas materias primas o commodities que le llaman ciuticamente en economía, que son productos no diferenciados, en ese proceso de conversión se generan impactos ambientales que son por generación de residuos, emisiones al aire y descargas. Por lo tanto ya tenemos dos golpes al ecosistema, por extracción y lo segundo porque reciben estos residuos que ocurren producto de estos sistemas productivos y por cómo están hechos nomás, porque en el fondo es como cuando uno pela una papa obviamente uno se queda con la cáscara y eso puede ser un recibo y obviamente eso se queda, digamos. Y tercero, están siendo vulnerados por este fenómeno global que dado que los sistemas productivos utilizan combustibles fósiles, producto de esa combustión nosotros tenemos emisiones de gases de efecto invernadero donde los gases que son hoy día más preponderantes en términos de conducir el calentamiento global es el CO2 y el metano. Dicho eso, nuestro ecosistema y Chile, que depende de una economía basada en sus recursos naturales, es altamente vulnerable. Y eso lo hemos visto y Pancho lo ha documentado, le ha hecho un experto en esto, en términos de, por ejemplo, el impacto de la sequía, digamos. Producto de la sequía en términos de... Cátedra de la sequía en términos de producción, por eso lo tienen. Y si uno ahora lo lleva a la parte ya un poco crítica, es cómo esos impactos se encadenan con otras cosas, porque en la medida que un campo es menos productivo, o que una forestal es menos productiva, o que la minería requiere más agua, significa que se encarecen los factores, como se habla, y eso significa que pueden perder empleo. La canasta básica de alimentos aumenta, porque si ya Chile se hace algún tipo de producto, corrígeme Pancho, una alcachofa chilena, una arveja chilena, o una lenteja chilena, que la estamos importando, obviamente se encarece la canasta básica, y al final todo esto es transferido a precios, y en países que tienen una inequidad de ingresos subyacentes, que es documentada, no la estoy inventando yo, es documentada a nivel global, obviamente eso hace que gran parte de la población lo resienta en su bolsillo. Si no pensamos de ese punto de vista sistémico, significa que va a ser muy difícil que Chile transita planes de adaptación, y lo que hoy día tenemos no es solamente necesidad de mitigar, es decir, reducir emisiones, sino también de adaptarnos, y adaptarnos para ese futuro que va a ser más agresivo, con mayor frecuencia de eventos extremos, y obviamente afectando a nuestra industria, que es de la cual nos va de comer. Bueno, digamosle a Francisco también que nos ayude a seguir con la respuesta, porque obviamente que la agricultura y Chile como una potencia alimentaria, como dicen ustedes, se ve duramente afectada por lo que significa este cambio climático y los factores que puede generar. Sí, mira, es importante que uno trate de mantener en la mente cuál es el escenario que va a enfrentar. Para el caso de Chile, si uno lo quisiera reducir a tres, cuatro, cinco cosas, muy clave, una es que las temperaturas van a aumentar, y por lo tanto esto genera algún nivel de estrés en distintos ámbitos. Después te voy a comentar acerca de cómo lo hemos logrado trazar. Dos, que una gran parte del territorio va a tener reducción de precipitaciones, tal como lo que estamos experimentando ahora, desde la región de Atacama o Coquimbo a la región de Ñuble o Bíoío, probablemente vamos a tener menos precipitaciones, y eso significa algo también para múltiples sectores. Súmale lo que discutíamos acerca de climas de oleaje, marejada, derretimiento de nieve, ese es el cuadro más o menos genérico. Hay lugares que tienen otros elementos más particulares. Entonces, a partir de ello es que tú puedes ir construyendo un ejercicio de ir conectando. Técnicamente uno habla de una cadena de impacto, donde uno identifica cuál es el factor climático. Recordemos que el clima es algo que es absolutamente transversal, es lo más democrático que hay. Cuando hay un cambio climático, todos van a haberse afectado, y el que no logra hacer esa conexión es porque, como decía Alex un tiempo atrás, no ha hecho bien la pega. Entender que el clima tiene una consecuencia directa en los sistemas sociales o ecológicos es paso uno. Y la forma de hacerlo es, como te decía yo, una cadena de impacto, es decir, cómo esto se traduce en un elemento de sensibilidad del sistema. En el caso agrícola, vemos todo tipo de factores, pérdidas de producción, algunos shocks, porque hay sequías, por ejemplo, y hay una falla sistémica de la producción de cultivos, tal como dice Alex, eso significa, de repente, aumento de precios, e incluso, en ciertos países, y por qué no, hasta cierto punto en Chile, se compromete la seguridad alimentaria. O sea, la habilidad de proveer suficiente alimento a la población depende de los sistemas productivos. Y si ellos están en juego, hay un evento muy importante que está en jaque. En otros ámbitos, mundo forestal, tú dices, cambio de clima, riesgo de incendios forestales aumenta. Sabemos que los incendios forestales tienen un origen antrópico, por descuido, por intención, qué sé yo, pero cada vez que hay 30 grados de temperatura, mayor velocidad del viento, menor humedad relativa, las tres asociadas a cambio climático, el riesgo de su propagación es mayor. Te comento que hicimos un ejercicio muy interesante, y que fue un compromiso de Chile, hasta cierto punto, frente a una de las COP, de hacer un atlas de riesgos del cambio climático. Identificamos 14 sectores distintos que estaban siendo afectados directamente. La salud humana, el hecho de que haya menor confort en las personas, o incluso la posibilidad de riesgo de su salud asociado a las alzas de temperatura. La biodiversidad, los recursos hídricos, los elementos mineros, como dependen de la provisión de agua. Entonces, hay una batería de cosas que uno podría estar trazando, conociendo y determinando cuáles son los niveles de riesgo asociados a este cambio de clima. Francisco, bueno, antes les quiero recordar a quienes nos están escuchando que pueden hacerle sus preguntas a Alex y a Francisco a través de nuestro chat. Los invito a hacerles preguntas. Pero en esa línea, Francisco, ya tenemos y ya tenemos mapeado lo que está pasando. ¿En qué postura está Chile? ¿Cómo ha sido la variación? Porque Chile, obviamente, que ha asumido un gran compromiso en esta carrera, ¿no es cierto?, contra el cambio climático. Fue, ¿no es cierto?, líder de la COP25, que por el COVID no se pudo realizar en nuestro país. Pero, obviamente, que ha asumido un compromiso de eliminar, bajar las emisiones. Cuéntanos un poco cómo está en nuestro país, en esta postura, de hacerle frente al cambio climático. Bien, hay varios niveles. Uno, yo diría que hay un compromiso país estructural en que se declara, no solamente con esto de ser presidente de la COP y ser sede, digamos, sino que también, a través de sus compromisos nacionales, adquirir una carbono-neutralidad hacia el 2050. Esa es la primera ficha que está puesta como diciendo el aporte de Chile, significa que no es emisión cero, significa que lo que se emite se balancea con la capacidad de captura. Y, por lo tanto, bosques y ecosistemas como humedales, como los ecosistemas marinos, son claves para hacer este meteo hacia cero y llegar a tener esta carbono-neutralidad. Eso es lo que dice el país. Pero también tú notas industrias, sectores, empresas que tienen una intención con respecto al cambio climático y quieren contribuir directamente y se están esmerando en hacer una buena huella de carbono, lograr contabilizar muy bien sus emisiones y ponerse en planes efectivos de mitigación de ello. Y lo segundo que está pasando es que sabemos los riesgos, muchos de ellos, no todos, por supuesto, están ahí presentes y estructuralmente se invitan a los sectores a desarrollar planes de adaptación. Esto significa cuáles van a ser el conjunto de acciones que van a tomar para tratar de que los impactos sean los mínimos posibles y que eventualmente incluso pudieran sacar partido a oportunidades que fuesen emergentes en función en función de algunos atributos bien particulares. Eso está estructurado en algunos sectores, está comandado por ministerios sectoriales, el Ministerio de Agricultura va hacia su segundo plan de adaptación, el primero tuvo éxito y tuvo cosas no tan acertadas, por supuesto, como era uno de los primeros. En el sector de biodiversidad también hay un plan de adaptación, se espera tenerlo en el sector de recursos hídricos, se han hecho trabajos con respecto a infraestructura, así que hay yo diría una carrera que se está haciendo sistemáticamente y que quisiéramos que se profundizara para que pudiese tener más resultados lo más pronto posible. Alex, ¿también estás de acuerdo que en Chile los sectores productivos se han puesto las pilas por decirlo en un lenguaje coloquial con respecto al cambio climático? A ver, sí, o sea, de acuerdo con Francisco porque la pregunta que tú hiciste es un poco engañosa, ¿no? ¿Y por qué digo que es un poco engañosa? ¿Cómo que engañosa? No, porque si tú dices que si esto nos hemos puesto de acuerdo es obvio que nos hemos puesto de acuerdo y tenemos lindos papeles, digamos, pero esto no significa que esto se cumpla. Y lamentablemente la evidencia empírica a nivel mundial te dice que el avance de las contribuciones, a ver, todo país se compromete y se compromete en un documento que se llama en inglés con las siglas NDC o las contribuciones voluntariamente determinadas, o sea, cada país se compromete a reducir sus emisiones, ¿cierto? De alguna forma. Y un poco lo que hace el Climate Action Tracker que en un fondo es cómo van avanzando, solamente hay un país de los 195 que ha avanzado. Entonces, lamentablemente, Paulina y quizás Pancho va a estar de acuerdo conmigo, los científicos hemos hecho el trabajo de entregar los insumos técnicos de cómo avanzar, porque por algo somos científicos y por algo estamos trabajando en cosas aplicadas. Pero al final el ponerse de acuerdo no es un acto científico, es un acto político. Y cuando hablo lamentablemente de un acto político hablamos de un acto de ponerse de acuerdo sobre la base de metas comunes y para eso, para ponernos metas comunes tenemos que tener principios y valores comunes. Y creo que a pesar de que Chile ha ido avanzando en eso, no podemos desligar el concepto del proceso de cambio climático y nuestros compromisos como un acto político. Un acto de decisión política de que nos ponemos de acuerdo el sector privado, sector público, ONG y academia en cómo avanzar. Y tenemos lindos documentos pero que demuestran que no vamos avanzando al paso que debiéramos ir avanzando. Y te digo que un detalle simplemente la guinda la torta. Piensa tú que la sequía que estamos viviendo ha afectado por ejemplo el que se puedan llenar los reservorios de agua que están destinados por ejemplo para hidroelectricidad. Aquella hidroelectricidad que le prendían velitas a algunos me entendía que se hiciera hidroicén y que muchos decíamos que no era necesario hidroicén. Bueno, hoy día producto de la sequía estamos viendo en riesgo y en vulnerabilidad nuestro suministro eléctrico en 4, 5, 6 años más si es que realmente nos echamos mano a nuevas fuentes de energía renovable que permitan tener este sistema backup que son la energía hidroeléctrica y por eso que el gobierno anunció lamentablemente pero tiene que hacerlo ojo si esto es política de que quizás hay que retrasar el retiro de ciertas centrales a combustibles fósiles para poder generar esa energía que la hidroelectricidad nos está dando. Dicho eso también eso significa una voluntad política de que estos cambios y si sabíamos que iba a unir Francisco tenía el pelo menos cano y más oscuro cuando él ya sabía que se venía a la mega sequía junto con René Garros de la Chile que son otros colegas yo tenía más pelo y era menos pelado entonces cuando se dijo esto sabíamos que esto podría entrar la vulnerabilidad entonces ¿qué falló? falló el acto político de ponernos de acuerdo y eso es lo que pasa en la COP y por eso se llama Conference of Parties o conferencia entre partes el ponernos de acuerdo voluntariamente en avanzar y creo que Chile lamentablemente está pasando por cambios un poquito más profundos de hecho estamos discutiendo una constitución donde tú ves diariamente Twitter que se ponen o se ponen de acuerdo acabamos de tener una aprobación en el Senado de cosas que se ponen o se ponen de acuerdo imagínate en temas mucho más fundamentales de cambio climático entonces dicho esto se ha tratado de avanzar en la medida de lo posible y tenemos hoy día lindos documentos que ojalá se logren cumplir hemos ido avanzando pero también avanzando como en todos los países y Chile no es la excepción ojo uno puede ser autoflagelante pero esto nosotros lo vemos en países como desde Estados Unidos desde China desde los países en Europa porque uno dice ah los países nórdicos sí pero tampoco han avanzado tan rápido si esto es un problema global y es un problema que al final Paulina y con esto quiero cerrar y dejarle la palabra a Pancho depende de las decisiones de las decisiones estratégicas de cada persona que está hoy día tomando las decisiones y por eso el IPCC elimina envía un documento que se llama el resumen for policy makers o para los tomadores de decisión y por qué decimos eso porque al final quien toma la decisión es el responsable de hacer que ese lindo papel que nos hemos dedicado a escribir o con Pancho hemos escrito harto en distintas a veces juntos en la mesa o a veces en contra de la mesa pero no hemos encontrado estos lindos papeles y estos lindos papeles depende de que alguien los ejecute y si esa persona no los ejecute podemos tener lindos diagnósticos lindos planes de adaptación pero que en realidad dependen de la voluntad política de tomar la acción y llevarla ya no solamente thinkers sino hacer los doers y en eso estamos lejos y como digamos este como lo que dice Francisco Alex este cambio climático con la sustentabilidad porque tiene que ver eso o sea obviamente que las políticas tienen que ver en posa la sustentabilidad y en hacer ¿no es cierto? hacer frente a este cambio pero de manera seria bueno es una preguntaza yo yo el tema del cambio climático es súper incómodo porque no es no es de soluciones fáciles no es de no es de cosas evidentes todos queremos más ambición como dice Alex estamos conscientes de que estamos en deuda yo quiero defender un poquito la posición del país en el sentido de que tenemos una cantidad de información asociada al trabajo científico técnico yo diría de profesionales también de ministerios que no dependen del gobierno de turno que han llevado 20 años haciendo cosas relativamente interesantes y yo lo reivindico porque es una posición distinta a la que tienen otros países en la región sin lugar a duda nosotros estamos un paso más adelante pero como dice Alex es el minuto de mucho más do mucho más hacer e implementar ¿cómo se hace eso? es una es una súper pregunta me parece que a mí que el cambio climático dentro de la sustentabilidad debe ser el último check de todas las políticas de sustentabilidad el implementar algo que no sea consecuente con un objetivo de cambio climático debe ser desechado automáticamente tiene que ser un filtro en cada una de las de las acciones y te lo pongo un ejemplo por ejemplo las decisiones de construcción de infraestructura para paliar cierto tipo de problemas tienen que ser miradas con óptica de cambio climático cuán factibles son realmente en condiciones en que vamos a tener estas nuevas condiciones de cambio de clima es fundamental ese tipo de decisiones tiene que ser tiene que estar ahí en todos los análisis de riesgo en todos los análisis de intervención en todas las decisiones ambientalmente estratégicas tendría que estar puesto un elemento de cambio climático de todas maneras porque es algo que nos va a acompañar por un periodo de tiempo muy prolongado así que formar a gente dentro de esto es súper importante a todo nivel no solamente una formación académica escolar yo creo que hay una formación estratégica a nivel gerencial también de cambio climático es fundamental yo sé que hay iniciativas diplomados diálogos charlas etcétera todas esas cosas tienen que estar y te vas a dar cuenta que vamos a tener un poder de cambio mucho mayor que el que estamos teniendo actualmente fíjate que con respecto a ese mismo tema y sobre el impacto que tiene lo conversamos en algún minuto con Claudia te acuerdas cuando empezamos a conversar sobre estos diálogos del futuro que Claudia decía que en BCI están haciendo unos estudios sobre cómo el cambio climático le ha generado factores materiales para las empresas y cómo incorporarlos a las decisiones financieras así de importante es el cambio climático en las organizaciones uno podría decir que por ejemplo la industria financiera no le impacta tanto el cambio climático pero sí le impacta totalmente tienen unos temas de riesgo importantes Alex yo ojo yo comparto con Francisco que hay mucha gente en los puestos de decisión que ha partido con esto que trabajan los ministerios pero al final quien toma la decisión sigue siendo el ministro sorry pero aquí los funcionarios del estado que han trabajado durante años en esto han sido un gran aporte en los planes estratégicos ahora el tema está en que no conectamos los puntos y lo que tú dices Paulina es algo claro el sector financiero es clave ¿y por qué es clave? por distintas razones primero porque para partir cuando tú pones tu dinero y yo pido un préstamo ese préstamo tiene que ganar interés y obviamente ese préstamo va en inversiones y cuando uno quiere poner una inversión uno quiere poner una inversión en industrias que hoy día tienen riesgo y obviamente de repente nuestros fondos nuestros fondos mutuos nuestros fondos de pensiones incluso pueden estar en empresas que son altamente vulnerables al cambio climático y debido a que existe una ignorancia y ojo yo no conozco creo que los bancos están empezando a transicionar a tener equipos que empiezan a meter el cambio climático así como tienen el riesgo a no pago de un cliente al riesgo de cambio climático en que esas empresas son vulnerables y esto no basta con pedir solamente indicadores como ICG que son más bien declarativos en términos de gobernanza ambiental sino mostrar indicadores por ejemplo campos que están por ejemplo lugares donde tienen sequía digamos y empezar a movilizar digamos esa industria del riesgo en términos de cambio climático pero también tener fondos especiales para adaptación fíjate que se ha demostrado ya por ejemplo en los estudios que tiene por ejemplo Barclay que es un banco en el ministerio norte que cuando tú pones dinero en plan adaptación entonces llega una empresa y dice yo quiero un préstamo para poder adaptarme al cambio climático fíjate que lo que te hace es darle un mayor un mayor estabilidad al precio de la acción a largo plazo pero que es lo que estamos viendo que en mi juicio digamos hay compañías que están haciendo cosas nada que ver o sea por ejemplo vemos por ejemplo yo esperaría que una industria forestal se focalice en términos de adaptación al cambio climático en el recurso forestal pero hemos visto que compañías de repente o sectores industriales están trabajando en cambio climático en cosas que no son el core business de su negocio y el core business de la banca es precisamente reducir el riesgo de la pérdida del valor de los activos y los activos hoy día están en donde tú pones la finanza entonces si bien es como por ejemplo hoy día que toda la industria de los carbones está retirada ya todos saben que poner dinero ahí digamos no es muy rentable porque en un fondo obviamente esto va a salir entonces seguir poniendo dinero ahí significa que ya la banca tiene que empezar a transitar no solamente a estas cosas media declarativas de ICG de que son solamente declarativas sino indicadores duros de que a lo mejor vamos a tener que crear una empresa de seguros por ejemplo para fondos agrícolas empresas de seguros por ejemplo para empresas sanitarias que van a tener problemas en esto o que de repente la empresa sanitaria te va a pedir dinero para por ejemplo ampliar una bocatoma y tú dices pero que raro porque una bocatoma si yo esperaría que una industria sanitaria me pidiese un préstamo no sé para obras no es que tenemos que hacer obras de adaptación para poder captar más agua entonces vamos a tener que empezar a cambiar ahora el que vamos a financiar y quizás y de hecho se está formando se tienen que formar fondos que vayan a la adaptación porque con la adaptación va a ser que el riesgo del precio de la acción futura disminuya y eso para mí es una cosa que es lógica pero que todavía no es tan el léxico de esta transversalidad del conocimiento todavía nos quedamos en que falta agua y no podemos producir papa pero no estamos uniendo la cadena logística y toda la que se llama la supply chain desde donde va y que el sector financiero al final son flujos de recursos que va a para estabilizar este tipo de precios y fíjate que te ha tocado un tema súper importante Alex que tiene que ver tú me hablaste de agua para cosechar papa Chile es una industria alimentaria y eso ahí lo voy a preguntar a Francisco le voy a preguntar algo que nos toca en los alimentos que vamos a consumir por generaciones y cómo ese puede ser un sector muy crítico con este cambio climático si hay un sector que es altamente vulnerable por muchas razones uno porque es súper extenso y porque pasa por mucho tiempo expuesto al clima entonces le puede ocurrir distintas cosas y todos los agricultores lo saben eso y segundo porque sistemáticamente tú ves que hay una tendencia a la reducción de precipitaciones por ejemplo aumento de temperaturas que te va haciendo que el negocio sea cada vez más complejo dicho eso también tú tienes que mirar con una lupa especial a todo tipo de agricultura y uno no solamente producción de alimentos a gran escala sino que una agricultura familiar campesina una agricultura que tiene una cierta tradición ciertos valores que tú quisieras rescatar que tú quisieras promocionar que tú quisieras construir o sea si tú piensas ¿cuál es el riesgo de cambio climático de una agricultura que tiene una cosa étnica ¿verdad? piensa en el merquén por ejemplo o cierto tipo de queso cierto tipo de productos la papa chilota que tiene una cosa como medio icónica piensa todo lo que tú estás perdiendo y de ahí del negocio tú también puedes conectarlo como dice Alex con con shocks que son de carácter social y económico o sea no es gracioso el cambio en el precio de alimentos para la población que tiene una asociación de sus ingresos con la satisfacción de necesidades básicas muy altas que cambie el 10% en lo que representa el 80 o 90% de tus ingresos o tu gasto perdón es súper importante súper relevante a lo mejor te hace tener una situación bastante apremiante para lo cual tú necesitas asistencia para lo cual tú necesitas redes y no sé yo creo que todavía hay muchas vueltas que darle el hecho de los seguros por ejemplo me parece que es una cosa súper interesante que se ubica como una estrategia para manejar el riesgo pero yo no sé si estamos preparados para sistemas que funcionen tan sistemáticamente en cierto sentido los seguros dependen un poquito de que de que los riesgos no estén relacionados y ahora sí los vamos a tener relacionados en el tiempo en el espacio entonces son grandes zonas que van a empezar a necesitar cobertura de este tipo de instrumentos Alex de hecho si quisiera incluso agregar algo y darle una vuelta más de tuerca Pancho o sea Pancho está hablando por ejemplo de un tema que perdóname Pancho si te parafraseo pero lo que está hablando Pancho es de pensar en el desarrollo rural finalmente y siempre pensamos eso que piensa global actúa local y lo que está diciendo Pancho es de repente ponerle plata a esa agricultura que favorece un desarrollo rural que tiene lógica muy distinta a las lógicas que estamos acostumbrados a ver en los grandes fincas etcétera acá hay campesinos y productores agrícolas que tienen un cuartel dos cuarteles que es casi una fracción de una hectárea digamos y que ni siquiera es capaz de producir algo más grande porque somos una economía muy distinta pero también yo iría un poco más allá y decir bueno pero también nosotros tenemos otro tipo de agricultura que es una agricultura por ejemplo vertical y cuando hablamos de una agricultura vertical nos imaginamos al tiro esos cultivos digamos grandes con luces LED donde ojalá a mi juicio el campesino ya deje de estar con los pies en el barro cultivando sino que esté manejando un iPad y viendo dónde poder inyectar fertilizante en una especie de gas de invernadero automatizado como lo tienen los holandeses o incluso unas cosas más intermedias que están en los kibbutz por ejemplo en Israel hemos todavía conceptualizado incluso la producción de la agricultura siguiendo cultivando en el campo cuando en realidad podríamos tener algún otro tipo de agricultura más vertical donde hoy día ya existen hasta containers que en los cuales tú puedes producir producciones por ejemplo de vegetales tipo lechuga hidropónica etcétera con una muy buena producción con menos consumo de agua ya con sistemas de frío mucho más mucho más controlado y con un agricultor entre comillas 2.0 pero si te das cuenta de lo que estamos hablando con Francisco y nosotros es una decisión política es una decisión política que significa desarrollo rural no significa ayudar asistencialmente a un agricultor significa la decisión política de transitar hacia ese sector agrícola y rural mediante conceptualizarlo por un desarrollo hacia el cambio climático que puede ser mediante lo que dice Francisco en términos de apoyo a la agricultura a relaciones locales a la producción local a la producción a lo mejor con soluciones basadas en naturaleza hasta en otros lugares que pueden ser agriculturas verticales en los cuales va a tener grandes campos de producción pero ya con un agricultor 2.0 con internet de las cosas la diferencia es que eso es una toma de decisiones nosotros compasos vamos a dar los números el tema está ¿quién va a tener la decisión política para ponerle fondo a eso? porque eso se llama tener una política industrial y la política industrial a muchos no les gusta fíjate y en esa misma línea Alex perdona Alex tocó algo que es súper súper importante que tiene que ver con los usos de la tecnología incluso en el mes de septiembre lo comentábamos es el mes ¿no es cierto? donde se reúne la ONU y donde han estado preparando ¿no es cierto? la próxima conferencia sobre el cambio climático la COP26 que se va a desarrollar en Glasgow en Reino Unido y ahí también el comité de expertos en tecnología hacían un análisis de la importancia de incorporar la innovación como la innovación tecnológica puede ayudar hacer cultivos como lo que decía Alex o a imprimir otro tipo de desarrollos tecnológicos en pos de ayudar con el cambio climático Francisco ¿tú querías decir algo? sí voy a aprovecharme para meter una hebra adicional pero permite comentar acerca del tema tecnológico del desarrollo de la creatividad también el cambio climático va a ser un motor de esas cosas las nuevas soluciones los nuevos fondos de investigación las aplicaciones de ciertas tecnologías van a pasar por el tamizaje de cambio climático en distintos ámbitos van a ser para ser más eficientes en el uso del agua van a ser para ser más eficientes en el uso de la energía para generar de una manera coordinada nuevas fuentes de energía para tener nuevas variedades que sean más adaptadas yo creo que aquí tenemos un hilo conductor de la sociedad de los próximos 50 años que significa que es ya sea cambio climático proof así como puede ser de frente al cambio climático o bien genera servicios para solucionar el problema del cambio climático eso es una cosa súper importante y luego me aprovecho también de comentarte una segunda cosa ¿cómo los comportamientos de las personas van a ser también derivados de cambio climático? estamos viendo siempre por ejemplo los sistemas agrícolas los sistemas dulceacuícolas los sistemas forestales como afectados por el cambio climático pero tienen también una reacción humana y cuáles van a ser los patrones de consumo que van a ser consistentes con cambio climático también te van a moldear estos sectores yo no tengo ninguna duda de que va a haber una tendencia en los próximos años a la reducción del consumo de carne en una sociedad como la nuestra que también va a moldear el que va a pasar con la agricultura del sur de Chile y que va a haber probablemente una objeción a cierto tipo de productos a cierto tipo de sistemas cuando tú preguntabas por sustentabilidad la suma de las decisiones individuales se transforma en una fuerza colectiva de mercado y van a responder a eso sin duda bueno fíjate que frente a ese tema yo quiero invitar también a quienes nos están escuchando hoy para que le hagan preguntas a estos tremendos expertos que tenemos aquí en nuestros diálogos del futuro así es que los invito a que hagan las preguntas a través del chat Agnes ¿tú querías agregar algo más? no, decir que algo que no que nosotros hemos visto transversalmente es que si tú me preguntas en mi expertise claro nosotros nos juntamos entre nosotros y con Francisco hablamos entre nosotros y felices de hablar entre nosotros pero si tú me preguntas hay una carencia a nivel nacional en términos de capacidades y habilidades en estos temas que es preocupante yo creo que no solamente tiene que ver con la voluntariedad tiene que ver con que tú vas a una organización y más bien todavía se habla de la creencia de cambio climático o te lo discuten yo creo que hay una gran ignorancia y nos falta mucho lo que llaman los gringos como literacia una alfabetización digamos de estos temas en la toma de decisión entonces un poco también hemos sido negligentes no porque no queramos trabajar en el cambio climático sino porque muchas veces se ignoran estos temas entonces hacer las conexiones no es tan fácil y diálogos como estos que ustedes están haciendo que permiten hacer accesible un conocimiento que a veces es complejo a la población es necesario y la gente se está informando más entonces si tú me preguntas que yo creo que Chile también tiene una gran deuda en muchas partes de decisión que tienen que ver con la alfabetización de estos temas en quienes hoy ya están tomando las decisiones porque los alumnos míos los alumnos de Pancho en la Católica o acá en la Universidad del Desarrollo tienen profesores como nosotros y van a ser las nuevas generaciones pero ellos van a llegar tarde ellos van a llegar el año 2030 2040 2050 a tomar una decisión nosotros necesitamos que hoy día quien no tuvo esa formación mientras nosotros estamos en el doctorado con Pancho u otros digamos se enteren los directorios de empresas si hablamos de sustentabilidad dime tú cuántos directorios de empresas realmente tienen este nivel de alfabetización que lo hemos reducido a una capacitación de 5 horas según la superintendencia financiera y no sé si en 5 horas tú estés capacitado para entender las complejidades del cambio climático o de sustentabilidad dicho eso estamos abordando esas capacidades bueno ahí está el desafío obviamente que las organizaciones de hacer el cambio climático algo propio de su negocio porque yo creo que eso es parte de la sustentabilidad la sustentabilidad tiene que ver cómo en el fondo el proceso que yo hago me permite desarrollar todos los procesos para poder seguir en el largo plazo porque si yo no tengo agua para producir mi negocio no va a poder seguir en el corto o mediano plazo yo creo que eso es bien importante muy importante sin dudas hablemos un poco sobre lo que viene ahora porque tenemos una reunión bien importante en noviembre que tiene que ver no es cierto con esta COP26 donde la verdad que se han puesto desafíos bien interesantes lo conversamos Alex sobre esta Race to Zero no es cierto o Race to Resilience que son verdaderas son bien interesantes me encantaría que lo comentaras Alex sobre lo que significa eso y los desafíos porque eso estas carreras diciéndolo en español tienen que ver con el mundo privado y eso es importante porque los motores del desarrollo de los países tienen que ver con políticas públicas pero también tiene que haber un motor muy importante en el mundo privado o sea la gracia que se tiene en los temas COP de tener a los champions es tratar de movilizar al sector privado tiene dos cosas uno el reconocimiento tácito de que el sector privado es el que tiene que moverse porque es donde están hoy día los flujos de dinero para poder cambiar la estructura del sistema económico o sea es el que exista Race to Zero y Race to Resilience digamos es porque es el sector privado que tiene que movilizarse porque eso hoy día es la máquina que produce bienes y servicios entonces esta iniciativa donde se han sumado numerosas compañías a nivel transnacional que ustedes pueden ver en la página de busquen Race to Zero digamos en castellano Race to Zero para encontrar todas las compañías que se han sumado es cómo mover esos sistemas productivos hacia allá aprovechando la energía renovable Francisco dijo una verdad que absoluta tenemos la tecnología van a venir más tecnologías pero con la que ya tenemos podríamos reducir perfectamente las emisiones bastante entonces dicho eso es movilizar al sector privado que hoy día es quien tiene la mano de cómo producimos y que tiene la mano de los grandes cambios a lo largo de la historia yo voy a publicar un capítulo del libro en términos de la evolución de la política ambiental o sea quien crea que primero viene la política pública y después vienen los cambios son mentiras usualmente la política pública viene después de ciertos tipos de eventos y a lo largo de la historia existen más números de casos donde el sector privado se moviliza primero y después como consecuencia se hace la policy que le llamamos la política pública por lo tanto en un fondo que ese argumento de que hay que esperar como las condiciones del Estado eso no va a ocurrir no ha ocurrido nunca a lo largo de la historia la historia ambiental se ha visto que en realidad cuando llega la regulación llega después después de ciertos tipos de eventos después de ciertos tipos de catástrofes y también las regulaciones tecnológicas ocurren antes de la tecnología dicho eso muchas veces la regulación tiene que cambiar cuando la tecnología mejora fíjate que yo estoy un poco siguiendo con esa línea y preguntándole a Francisco porque ahora está la responsabilidad social empresarial que es una demanda de los consumidores o sea los consumidores están muy preocupados también de la sustentabilidad de las empresas y la sustentabilidad de las empresas tiene que ver ¿no es cierto? con el desarrollo de energías más limpias que tiene que ver con sus residuos que tiene que ver con sus colaboradores un montón de elementos que son muy muy importantes Francisco y es buena hora que tengamos este criterio de responsabilidad social empresarial y que ojalá sea mucho más amplio que solamente la parte ambiental aquí hay un tema de social de justicia de bienestar de las personas y de todas las comunidades que están involucradas nuestros problemas ambientales están marcados como digo yo por el cambio climático ese es el paraguas que fija la escena pero tienen expresiones que a veces son sumamente sociales y de problemas que son de choques culturales y de tiempos que hemos pasado sin resolverlos entender eso es súper súper importante y creo que también es parte de la nueva formación de todos los tomadores de decisiones a nivel empresarial y a nivel gubernamental así que estoy contigo de esa relevancia capital Alex como diríamos nosotros ¿me puede repetir la pregunta? que me ha choqueado con la reflexión de Nante no, la pregunta tiene que ver con esta responsabilidad social y la sustentabilidad que es algo que ya piden los consumidores los consumidores están cada vez más atentos de ahí sí me quedé pensando en eso fíjate me quedé pegado en lo que tú dijiste los consumidores yo me voy a basar en números hay dos tipos de consumidores el que puede consumir y el que sobrevive discúlpame no lo digo yo lo dice la Cepal el 80% del mundo trabaja para producir lo que el 20% es capaz de consumir ¿y por qué digo esto? porque el consumidor que puede consumir este producto es quien lo puede pagar o sea nosotros que estamos en el lado digamos de la campana económicamente arriba digamos ya obviamente podemos ser no sé veganos o que es que es caro digamos o podemos ser no sé comprarle alimento premium a las mascotas me entendió o sea somos ese tipo de consumidor y obviamente ese consumidor es muy exigente porque está pagando por eso pero no obstante yo creo que hay una responsabilidad social que es mucho más básica es la responsabilidad social de aquel que no tiene como elegir te lo voy a dar un ejemplo por ejemplo las marcas propias vienen a entregar un gran favor en términos de reducción de precios por ejemplo ya las marcas propias de los retailers permiten acceder a la población a bienes y servicios que de otra forma no podrían acceder no obstante el cómo esos productos que son marcas propias son fabricados están lejos de ser sostenibles ¿ya? porque no se han masificado entonces tú puedes por decirte una cosa yo me puedo comprar un jugo orgánico con celdita hasta con pepas de naranja y de limón en un material de vidrio con una tapa reciclada de aluminio que me va a costar un precio que yo lo puedo pagar pero no está accesible para el resto entonces el desafío en innovación y responsabilidad social es cómo masificamos estos productos verdes entonces muchas veces cuando tú vas a consumir también es paradójico alguien decía en Chile hay más marcas sustentables que todo World Food que el supermercado en Estados Unidos y somos bien marqueteros para eso ¿cachai? en cambio cuando yo voy a la góndola y me fijo en los productos que hay en los retailers porque tú cuando uno va a consumir son súper pocas marcas que han hecho el esfuerzo entonces obviamente los consumidores que tú estabas hablando es claro los consumidores que podemos pagarnos podemos dar ese lujo pero no nos hemos hecho la responsabilidad social de llevar a los productos de las marcas propias y de los que son de más bajo de más bajo producto para que todos puedan acceder entonces ¿quién accede hoy día a los productos verdes? ¿quién puede pagar por ellos? ojo y no es tan caro el tema es cómo hacemos que las marcas propias que las marcas genéricas ¿me entiendes? o no sea tan sostenible como el jugo con celditas y con pepitas que te quieres tú tomar ¿ya? entonces aquí es un tema por eso digo que para mí la gran responsabilidad social no está en los consumidores está en el sistema productivo todos me dicen ya yo trabajo en el objetivo de desarrollo sostenible 12 consumo y producción responsable perfecto pero si tú puedes ser súper responsable súper verde pero si en la góndola tienes dos productos que tienen una alta huella y no tenés cómo escoger ¿cómo escoges? y ahí está el problema no tienes poder de elección ¿por qué? porque no está la opción y esa opción no se ha masificado y para eso tenemos que volver a la manufactura a las cadenas locales lo que dice Pancho es fundamental aquel productor del producto local de la papa chilota ojalá que también se pueda vender en forma local en Chile el tomate lima chino es un tomate sumamente bueno que da economía local genera productos locales y ojalá que genere esté en la góndola en el sector local ojalá que el tomate de azapa yo soy de Iquique del valle de azapa esté en sectores locales y se fomenta la economía local el sector local las cadenas logísticas locales y para mí es un producto que tiene menos huella que fue producido a nivel local y que generó los beneficios a nivel local pero aquí todavía estamos pensando en que el del norte quiere comer algo del sur etcétera en vez de pensar en comer estacional en comer local en dejar de pensar que por ejemplo en invierno podéis comerte una sandía ya a lo mejor estamos por ahí en cómo fomentamos eso para mí en los fondos es el gran desafío por eso que cuando tú dijiste los consumidores me quedé pensando ¿qué consumidor? si los demás productos no tienen opción o sea si mi mamá aquí vi en San Miguel a ella le gustan las bellas fantasías a ella le gustan las bellas marcas porque le gustan que son bien dulces me dice y si esas son tienen alta huella ¿qué vas a hacer si son las únicas opciones que tienen? por más que quiera pagar por un proyecto sostenible no lo va a encontrar Francisco bajo ese risma ¿cuál es el desafío que existe hoy en día? ¿cuáles son los principales desafíos? ya un poco cerrando estos diálogos me encantó lo último me encantó porque es una invitación a ser creativo y no excusarse en que ah no es que es más caro claro obviamente está ahí generando el producto de marca del retailer muy genérico dice bueno si quieres algo más vas a tener que pagar yo creo que no entendimos entonces si no si no hacemos un esfuerzo serio porque hayan verdaderamente opciones si vamos a seguir con un sistema de mercado hay que explotarlo al máximo significa que tiene que haber opciones para que esta huella sea internalizada masificada para que todos puedan acceder al producto que tenga el menor impacto ambiental y que sea lo más responsable así que es un ejercicio casi diría yo de libertades y tenemos que empujar la cosa para allá así que todas las empresas tienen que tener un departamento de desarrollo e investigación que mire la huella de carbono por arriba y por abajo y que no se quede con las soluciones sencillas de una responsabilidad ética y si no si no vamos a estar sonados permanentemente si es que no tomamos esta cuestión en serio integralmente así que ese es mi mensaje final el desafío es hacer que las opciones sean reales que la tecnología que deseamos con Alex que ya existe sea aún más barata y mejor porque la cuestión es demasiado importante Pancho te puedo borrar una palabra una frase borrar una palabra Pancho creo que debemos cambiar el concepto de responsabilidad social empresarial por el que acaba de decir Francisco es una responsabilidad ética empresarial y fíjate que en esa misma línea nosotros tenemos quienes son los impulsores no es cierto los verdaderos motorcitos de la economía son los emprendedores y los emprendedores han dado luces que usan la tecnología y la usan bien tenemos emprendedores de clase mundial no es cierto con NotCo que produce no es cierto esta mayonesa que es vegetal con un algoritmo tenemos por ejemplo un montón de emprendedores que han hecho han hecho escalable todo lo que es su negocio entonces yo creo que es súper importante también ir en esa línea desarrollar la tecnología para poder no es cierto hacer más democratizadora la labor de los consumidores sin duda bueno tenemos hartos desafíos hartas cosas por hacer es un año ustedes van a seguir haciendo el estudio no me quisieron adelantar nada de lo que viene yo sé que tienen que quedarse un poco callados con lo que viene pero Francisco ¿por qué no me adelantas un poco más los próximos pasos a seguir de este informe el segundo y tercer informe de expertos de la ONU que viene ya en los próximos meses? sí vienen como mencionó Alex están escalonados el trabajo del IPCC es en tres grandes ámbitos el que conocimos hace un mes es única y exclusivamente del clima y del funcionamiento del planeta después hay todo un grupo de trabajo que participo yo que tiene que ver con los impactos de adaptación y vulnerabilidad de acuerdo al calendario nosotros entregamos ya todos los insumos hace dos o tres semanas van a un proceso de edición y después hay una cosa que es muy importante los informes son aprobados en una plenaria equivalente a Naciones Unidas con representación de los países es un proceso en el cual los informes son sujetos a escrutinio y tiene que haber un acuerdo en lo que se está diciendo y hay una pequeña tensión en ese sentido pero esperamos de que vean la luz comienzos del próximo año tanto este como el tercero que tiene que ver con la mitigación que quiere decir cómo hacemos una economía de menos carbono cuáles son las estrategias y las opciones económicas y financieras para lograrlo ese es el conjunto de lo que se denomina el informe del IPCC el assessment report número 6 que vamos a tener entre el 2021 y 2022 Alex y yo creo que es súper importante ver el vaso medio lleno y yo creo que el mensaje positivo es que están los estudios está la tecnología está el intelecto está la pericia de los chilenos de poder ver cosas distintas y dar una solución integral y mucho más innovadora a todo lo que nos está quejando con respecto al cambio climático sí bueno no soy el más Pancho me conoce hace años pero no soy el más de hecho soy bastante pesimista y yo trato de decir que soy un optimista informado a ver yo a ver primero quizá el único mensaje que puedo dar es que independiente del mensaje que se venga en los próximos reportes no hay que caer en el pesimismo o sea en un fondo cuando uno va al médico y le diagnostican una enfermedad y esa enfermedad es tratable uno no puede echarse a morir y creo que eso es el mensaje de optimismo que hay en especial porque esto es como una enfermedad el cambio climático es como el cáncer cuando te dicen no si tú sigues calentándote te vas a calentar y calentamiento global esto es lo mismo cuando tú le dices a una persona sabes que si tú fumas te puede dar cáncer ya lo sabíamos por lo tanto pero también tenemos forma de detectarlo y cuando se detecta a tiempo que es lo que han hecho los científicos hay formas de tratarlo a tiempo y tiene mucho mejor pronóstico si quiero hacer esa analogía con la salud el optimismo está en que hoy día ya tenemos la evidencia ya es irrefutable y esa evidencia irrefutable significa que tenemos que ponernos a trabajar por lo tanto la buena noticia es que solamente depende de nosotros y si nosotros llegamos al año 2050 sin haber cumplido una meta tenemos que asumir nuestra responsabilidad que fuimos nosotros eso está todo sobre la mesa están todos los académicos están todos los científicos ojalá de poder hablar aquí en los diálogos después de COP de nuevo y decir qué fue lo que pasó y sentarnos con Pancho hacer como un análisis así como de los partidos postpartidos digamos como fue el partido de la COP esperemos de que se pueda solucionar la principal traba que está en COP26 que es la aprobación del artículo 6 que es muy complejo que es cómo nos vamos a medir en términos de CO2 cómo nos vamos a cuantificar y cómo nos vamos a relacionar y yo creo que eso podría marcar un antes y después si eso no llega en esta COP queda voluntad de los tomadores de decisión en la petada del acelerador y creo que una de las cosas que tú decías los emprendedores yo les diría a los emprendedores que no compitan yo he visto mucha competencia en quienes más verdes como casi así como yo trabajo en el sustentabilidad soy como buenito no, no son mejores ética ni moralmente que el resto pero sí que colaboren más fíjate nos falta una lógica más de colaboración y en ese sentido yo quiero destacar aquí a mi colega que es Pancho que nosotros somos competidores de hecho competimos en muchos concursos pero hace años atrás empezamos a tener una lógica y Pancho es un líder en eso de cómo colaborar porque somos poquitos y en ese sentido si esa lógica lo hicimos entre académicos que tenemos unos egos tremendos aquí no salga y somos capaces de cooperar y lo que él dijo este mapa climático involucrados científicos de distintas casas de estudio reconociendo la distribución de capacidad en distintas universidades lo lideró el cerredor el cambio global que él lidera si esa lógica la pudimos tener gente con hartos egos ¿me entendí? ¿cómo no vamos a cooperar entre emprendedores y cómo no vamos a cooperar entre países? y yo creo que aquí las lógicas cooperativas y colaborativas son las que llevan a la solidaridad y creo que la esperanza que tenemos funciona en eso en tratar de ser humanos y los seres humanos colaboramos solidarizamos y dejamos de competir dejar esta lógica de yo soy el mejor por una lógica de que juntos podemos sacarlo adelante Remar, ¿no es cierto? hace un mundo ¿no es cierto? que tiene que hacer frente a este cambio climático ¿Francisco? No, de acuerdo 100% de acuerdo la colaboración aquí es clave pensaba yo en esta cosa de sellos de buen comportamiento y tratar de capitalizar estos beneficios diferenciarse es medio es bastante vanidad al final de cuentas y lo que está en juego es una cosa mucho más mucho más importante y a la vez la colaboración yo creo que asegura mejores resultados es más lógico que tú puedas alcanzar economías de escala abaratar procesos generar información que es válida para una industria en general aquí hay que bajar las barreras lo más posible encontrar la información que tiene cada uno poner los objetivos tener yo voy a no sé si una infidencia pero poco antes de venir acá estaba hablando con una empresa con la asociación de productores de semillas precisamente la huella de la industria querían hacerlo colectivamente en el fondo generar una base de datos y dije es fantástico esto es para que ustedes hagan gestión del asunto no para no para hacer una declaración porque la declaración es una foto este es nuestro web no lo que nosotros queremos es saber dónde estamos y a dónde queremos llegar y si es como industria mucho mejor lo hacemos colectivamente eso es fantástico y creo que así con una estructura colaborativa con una estructura de incentivos gubernamentales importantes con las capacidades académicas tenemos muchas más probabilidades de éxito sin duda bueno y con ese con ese mensaje ¿no es cierto? del vaso medio lleno con esta industria ¿no es cierto? de las semillas que está pidiendo colaboración porque obviamente cuando se juntan los académicos del mundo público y privado todo es mucho mejor Alex, Francisco quiero agradecer que hayan estado con nosotros en estos diálogos del futuro y en nombre de BCI Corredor de Bolsa y BCI Asset Management les quiero dar las gracias a todos quienes estuvieron en esta hora de conversación hay una encuesta de satisfacción que podrían llenar después para evaluar cómo lo hicimos los tres yo creo que eso es bien importante de que nos evalúen si esta información o esta bajada de información fue productiva y fue útil para cada uno de ustedes así que Alex y Francisco un millón de gracias les deseo el mejor de los éxitos gracias por acompañarme en estos diálogos del futuro encantado muchas gracias te preocupas por el medio ambiente anhelas una sociedad mejor buscas hacer una diferencia en cada pequeño gesto de nuestro día a día podemos marcar un cambio alimentarnos mejor andar en bicicleta reciclar estos hábitos ayudan a proteger el medio ambiente y nos permiten preservarlo a futuro todos podemos contribuir a hacer del mundo un lugar más sostenible en BCI estamos conscientes de esto por lo que hemos desarrollado una alianza con DWS gestora mundial para crear el fondo mutuo BCI acciones sostenibles ESG y generar un impacto positivo contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible o DS? son 17 objetivos y abordan los problemas globales a los que nos enfrentamos día a día incluyendo los relativos a la pobreza desigualdad clima degradación medioambiental prosperidad paz y justicia por lo tanto la sostenibilidad va mucho más allá del medio ambiente nuestro fondo mutuo BCI acciones sostenibles ESG invertirá en acciones de compañías alrededor del mundo que cuenten con altos estándares en las dimensiones ESG medio ambiente social y de gobierno y que al mismo tiempo sean capaces de generar con sus negocios una contribución a alcanzar los ODS los criterios ESG aplicados a la inversión sirven de orientación tanto para quienes se preocupan por su entorno y buscan invertir con un enfoque sostenible como para quienes invierten evaluando futuros potenciales y controlando riesgos con base en elementos económicos sociales y de gobierno corporativo con el fondo mutuo BCI acciones sostenibles ESG podrás invertir con impacto positivo formando parte del crecimiento sostenible la sostenibilidad está cambiando el mundo y los objetivos de inversión también invierte desde bci.cl y app bci quiero invertir en un futuro mejor bci seamos diferentes dices